Muy buenas, este vídeo va a ser muy rápido porque hoy vamos a ver un componente que probablemente es el más sencillo que te puedes encontrar en Jetpack Compost. Te vas a encontrar en situaciones donde tengas ciertos componentes a los que les quieras dar un poco de aire entre ellos, de tal forma que se separen un poco y que no estén tan apelotonados. Esto normalmente se puede conseguir también con paddings, pero con los paddings puede ser que nos encontremos en situaciones en las que a lo mejor en ciertas configuraciones de pantalla nos interesen, en otras no, y se puede volver todo bastante complejo de gestionar. Para ello existe un componente que se llama Spacer, que sirve simplemente para eso, para hacer hueco entre otros componentes. Imagínate que tuviéramos por aquí, por ejemplo, una row de la que ya hablaremos en siguientes vídeos, pero es que es básicamente un componente que nos permite distribuir los elementos en una fila y que tengamos un par de textos que sean Hello y World. Si nosotros hacemos una preview de esto, veremos que los componentes nos aparecen totalmente juntos. ¿Cómo podemos separarlos? Podemos utilizar este componente que se llama Spacer y que mediante un modifier, te voy a dejar por aquí un vídeo sobre modifiers en las tarjetas para que le eches un vistazo si no los conoces, podemos definirle, por ejemplo, el ancho. Le vamos a decir que esto de ancho va a tener 8 dp. Si ahora volvemos a ejecutar esto, veremos que ahora nos ha dejado un espacio de 8 dp entre los dos componentes. Esto es básicamente la utilidad que tienen los spacers. Y si te fijas, no tienen ningún otro argumento aparte del modifier. Los spacers no tienen más, pero si quieres seguir viendo vídeos como este, suscríbete aquí. Además, aquí vas a poder ver el siguiente vídeo del glosario y aquí un vídeo donde puedes aprender Compose desde cero con un ejemplo práctico. Nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!